Este es Harley Quinzel, con un doctorado en psicología, termina trabajando con los loquitos y los villanos de Arkham, donde conoce al Joker, quien termina lavándole el coco y engañándola, o como ella lo dice, encontrando su verdadero ser, ayudándolo a escapar y volviéndose su ayudante de aquí en adelante. Volviéndose una villana bajo el nombre de Harley Quinn, quien el 90% de las veces sería maltratada y abusada por el Joker, y cuando no estaba haciendo esto, estaba siendo golpeada y detenida por Batman, porque la justicia es unisex. Es por eso que en varias ocasiones, esta se veía separada del Joker, donde tuvo que buscar con quien más relacionarse, y termina consiguiendo buenas amigas, como lo son Gatubela y Poishon Ivy, con quienes forma un equipo llamada Las Sirenas de Gotham, empezando a darle esos tintes de anti-heroína al personaje. Tiempo después, también será reclutada por Amanda Waller para su famoso Scizor Squad. Poco a poco, estos tintes de anti-héroes seguirían pegándole más a Harley Quinn, incluso trabajando con la Batifamilia, por lo cual cuando esta regresa y se reúne con el Joker, a este ya no le gusta esa actitud liberal que se ha ganado, trabajando con todas estas personas. Es por eso que decide abandonarla, y esta, por supuesto muy dolida, decide aceptar la realidad, y prácticamente decirle al Joker que no lo necesita. Probando compañeros y cosas nuevas, entre ellas, una relación con Poishon Ivy, que inicialmente solamente era por el puro morbo, pero que poco a poco los escritores fueron dándole un sentido, tanto para Poishon Ivy como Harley Quinn para hacerlas crecer, tanto como personajes, como dentro de su historia. Una palomita ahí. Todo esto coincide con la fama que le llega al personaje en el mundo mainstream, gracias a Margot Robbie, por lo cual el personaje empezó a ganar participaciones en todos lados, películas, series, cameos, y por supuesto, también en el cómic. Es por eso que desde su volumen 4, esta comienza una etapa un poco más heroica, e incluso, desde el 2023, en el evento de Dawn of DC, esta comenzaría una cruzada como una heroína multiversal, salvando prácticamente el multiverso. Donde una de las cosas más extrañas que vimos fue que esta puede controlar las fuerzas de la quinta dimensión de Mr. Spiccadit, gracias a su locura. Pero bueno, después de salvar el multiverso, esta decide dejar la vida heroica para regresar a una vida más normal, convirtiéndose en una profesora, pues normal, una relación con Poison Ivy, pero después regresando a la villanés. Pero ahora ha intentado trabajar con otros villanos para mostrarles la mejor versión de ellos mismos, algo parecido a lo que ella estuvo experimentando en sus últimos números, ahora quería compartirlo con todos los demás. Aunque ya nos dimos cuenta que DC la quiere llevar más a un estado de antihéroe, más parecido a lo que conocemos de ella en el Scizor Squad. Por supuesto, dándole una actitud más parecida a la de la serie e incluso a la del nuevo anime que salió. Y ahora ya saben, ¿qué onda con Harley Quinn?